Ok, buenos días. Me da mucho gusto nuevamente saludarles. Vamos a continuar con el proceso de la prueba de hipótesis. Recuerden que ya habíamos revisado algunas de las ideas en las sesiones previas, pero vamos a continuar ahora con esta parte de los pasos de la prueba de hipótesis. Recuerden que ya habíamos platicado de los cuatro primeros, pero voy a volver a retomar alguna cosa. Entonces tenemos como primer paso el establecimiento de la hipótesis alternativa. Recuerden esa idea de investigación nuestra en la cual nosotros pensamos o queremos, deseamos que se vean algunas diferencias, algunas repercusiones con respecto a lo que yo estoy haciendo y la variable dependiente que yo estoy midiendo. Tenemos el establecimiento de la hipótesis nula como paso número dos, que recuerden que la hipótesis nula es aquella que niega la hipótesis alternativa. Ahora hay diferentes formas de ver esta hipótesis nula y por eso les hice esta lámina que vuelvo a regresar a ella en la parte de test, que para mí era importante que ustedes lo vieran, ¿sale? Que es básicamente esto, ¿ok? Entonces permítanme, los voy a volver a mostrar, ¿sale? ¿Ok? En esta parte de test, en la parte en medio, ustedes van a poder ver diferentes formas de establecer la hipótesis nula. Por ejemplo, si H0, la media es más grande o igual que K, ¿qué pasaría con la hipótesis alternativa? Entonces, si nosotros decimos que la hipótesis nula no es más que la negación, entonces toda esta primera columna es la negación de la tercera columna. En la parte en medio es como lo haríamos de la manera analítica, ¿se acuerdan? Que habíamos platicado de algo que era de manera analítica. Entonces aquí simplemente hay algunos enunciados de cómo sería H0 y cómo veríamos la hipótesis alternativa, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros podemos establecer un poquito de la hipótesis nula y revísenlo con un poquito de calma, ¿verdad? Luego el paso número 3, decidir el riesgo. Recuerdan que habíamos hablado del error de tipo 1, que era ver diferencias donde no las había, y el error de tipo 2, que era no ver diferencias donde sí las hay. Y a uno le habíamos llamado alfa y al otro le habíamos llamado beta. Y aparte habíamos visto que la potencia estadística estaba relacionada con beta, donde nuestra potencia estadística era la capacidad que tenía nuestro estudio de rechazar correctamente hipótesis nula que fueran falsas, ¿ok? El paso número 4, que es lo que vimos la sesión última, era decidir el estadístico apropiado para utilizar. Aquí hablamos de Z, F, Q cuadrada, T, y teníamos cinco puntos que teníamos que tomar en cuenta para poder decidir sobre este estadístico apropiado. Que eran el enfoque, si nosotros queríamos ver si estábamos estudiando relaciones o diferencias, cuántas variables teníamos dependientes e independientes en nuestro estudio, qué escala de medición tenían, si eran ordinales, nominales, intervalos, razón, el número de relaciones que nosotros teníamos, ¿ok? Es decir, cuántas relaciones hay entre las variables. Y después, la medida en la cual los supuestos que tiene que cumplir esta distribución o este estadístico se cumplen. Y habíamos platicado que tenía que ver con la normalidad, con la independencia y la homogeneidad de las varianzas. Eso, cuando nosotros avancemos a los diferentes métodos de estadística inferencial, quedarán un poco más claros, ¿ok? Bueno, entonces lo que habíamos visto en la sesión pasada, y lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, básicamente es lo siguiente, ¿ok? El punto número cinco. En el punto número cinco, tenemos que extraer la muestra. Una muestra de tamaño N, vamos a ver si los datos son precisos, si no hay datos perdidos, si no hay datos extremos. Lo que nosotros le llamamos, y está en el punto número A, es un proceso de examinación de los datos. No sé si se dieron cuenta, pero nosotros llegamos a esta parte de los datos hasta un momento después. O sea, es decir, la muestra no es lo primero que hacemos. Muchas veces se nos dice, bueno, es que vamos a asegurar la muestra. No, la muestra ni siquiera es el paso dos, es el paso cinco. Es, previamente nosotros analizamos todo esto, y ahorita les voy a mostrar rápidamente, bueno, con calma, pero en un momento a eso me refería, el cómo se utiliza esta parte de la, el análisis de previo, a priori, de la información, y cómo podemos nosotros, a partir de esta información previa, poder calcular cuánta muestra necesito. Entonces, imagínense que nosotros queremos hacer un estudio en el cual nosotros queremos evaluar la, no sé, una terapia contra el grupo de control. Voy a volver al mismo ejemplo. Entonces, tenemos un grupo de terapia, un grupo de control, y queremos ver si nosotros podemos hacer un ejercicio de este estilo. Y entonces, la pregunta que nos va a surgir es, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos ver de qué tamaño tiene que ser la muestra? Entonces, imagínense que nosotros tenemos a una persona que nos puede prestar una escuela, o nos puede prestar algo en su empresa, y entonces decimos, ah, perfecto, ya tengo la muestra, ¿y ahora qué sigue? Bueno, el problema de tener la muestra como paso inicial, es que todo lo que sigue, el paso número tres, el paso número cuatro, y demás, podría no empatar, o el tamaño de la muestra podría ser no el adecuado para tener una respuesta adecuada o una conclusión adecuada acerca de la investigación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer cálculos con algunos programas. Entonces, el programa, aquí les pongo en el punto número C, hay dos programas que me lo permiten hacer, G asterisco Power o Yamobi. Les voy a mostrar, Yamobi en el paquete J Power. Les quiero mostrar rápidamente cómo sería con G asterisco Power, ¿sale? Porque es importante que lo veamos. Pero antes de eso, vamos al punto número B, antes de saltarnos el punto número B. Estos procedimientos estadísticos que nosotros tenemos, se le conocen como estadística paramétrica. No se han oído el nombre de estadística paramétrica. Pero esta idea de la estadística paramétrica tiene que ver con el hecho de que se cumplen estas suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones que se cumplen? Se cumple la suposición de normalidad, se cumple la suposición de la independencia y se cumple la suposición de la homogeneidad de las varianzas. Si alguna de estas tres situaciones no se cumple, tenemos que pasar a algo que se llama estadística no paramétrica, ¿ok? Y eso es una preocupación muy importante en el campo. Hay gente que piensa que los métodos paramétricos son mejores. Bueno, los métodos paramétricos son más estrictos, pero no quiere decir mejores. Eso es importante que lo sepan. Igual cuando decimos experimento y cuasi-experimento. Y decimos es que un cuasi-experimento no es tan bueno como un experimento. Eso no es tan cierto, porque en realidad casi todo lo que nosotros hacemos en la investigación se llaman cuasi-experimentos. ¿A qué se refiere la cuestión de los cuasi-experimentos? A que, bueno, probablemente no tuvimos un grupo de control o probablemente no tuvimos la manera de escoger al grupo de tratamiento. Por eso es que se llama cuasi-experimento. Pero eso no lo hace menos importante que un experimento, ¿ok? Entonces igual pasa acá. La estadística paramétrica quizás sea más estricta en sus peticiones, como en este caso las oposiciones subyacentes. Pero eso no lo hace menos válido, ¿ok? Entonces no hace menos válido a la estadística no paramétrica, ¿ok? Entonces vamos a ocupar los programas como G asterisco Power o YAMOBI. Pero les voy a mostrar qué pasa con G asterisco Power primero, ¿ok? Entonces solamente les voy a pedir que me confirmen si ustedes van a ver la ventana, ¿ok? Entonces permítanme un momento. Perfecto. Aquí está. Y solamente les pido que me confirmen que se abría una consola así en color gris, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Les voy a explicar qué hace este programa de G asterisco Power. El principio es exactamente en YAMOBI, pero para los que tienen instalado JASP, yo les recomiendo que mejor instalen G asterisco Power a que instalen YAMOBI, porque es mucho más ligero que asterisco Power, ¿ok? Les voy a mandar las instrucciones más adelante. Pero en G asterisco Power lo que ustedes pueden hacer es calcular el tamaño de la muestra. Es decir, cuántas personas yo necesito para poder hacer el experimento de manera adecuada, ¿ok? Entonces fíjense bien. Yo voy a tener esta ventana en este recuadro que aparece en esta parte de acá, esto que está aquí vacío. En esta parte vacía me van a aparecer las gráficas de distribución. Hay una parte que se llama protocolo de análisis. Aquí en esta parte, en esto de acá, lo que me va a aparecer es cuál es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo y demás, ¿ok? ¿Qué más tengo en esta? Bueno, en esta imagen lo que yo estoy viendo aquí es cuando me pide qué tipo de prueba yo voy a hacer. Esa se llama familia de pruebas. Ahorita vamos a llegar un poquito a eso, pero la familia de pruebas lo que hace es que nosotros podamos elegir cuál es la prueba que yo quiero hacer. Otra vez, eso lo vamos a decir a partir del paso número cuatro. ¿Se acuerdan? El paso número cuatro es escoger el estadístico que vamos a utilizar. Es exactamente lo mismo que la familia de pruebas. Estamos estudiando relaciones o diferencias. Estamos viendo cuántas variables dependientes e independientes. ¿Cuántas de qué escala de medición son? ¿Cuántas relaciones hay? ¿Se cumplen los subyacentes? Todo eso me va a permitir decidir sobre esta parte, ¿ok? Eso es lo que me va a permitir hacerlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es mandar todo lo que ya conocemos, todo lo que ya vimos, mandarlo a este programa, es decir, los pasos hasta el cuatro. ¿Sale? Porque esos pasos del uno al cuatro me va a permitir poder hacer el tamaño de la muestra, poder calcular el tamaño de la muestra. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, otra de las cosas que nosotros tenemos acá es, ¿qué tipo de prueba estadística quiero hacer? En la primera, pues era, ¿cuál es la familia de curvas? Es decir, es una curva T, es una curva Z, es una curva F, es una curva aquí cuadrada. Esa es la primera. Este que yo les marco aquí, ahora el recuadro es, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Correlación? ¿Comparación? ¿Qué es lo que me interesaría hacer? ¿Ok? Ahorita lo vamos a revisar con más ganas. Luego, me muestra esta parte, que es qué tipo de análisis voy a hacer. Yo puedo hacer en G-Asterisco Power un análisis previo, que le llamamos a priori, donde como ahí dice, es calcular el tamaño de la muestra requerido, dado alfa, la potencia y el tamaño del efecto. ¿Ok? Muy bien. Y luego tengo esta última parte, de la parte de entrada, de lo que nosotros ingresamos como datos, la cual me pregunta si mi análisis es de una cola o dos colas, en términos de la hipótesis, como lo habíamos platicado, era si era una hipótesis nula o una hipótesis, digo perdón, una hipótesis direccional o una hipótesis no direccional. Aquí es donde me lo va a preguntar. El tamaño del efecto no lo hemos visto, pero les comento rápidamente, el tamaño del efecto tiene que ver con la relevancia práctica del estudio. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ahorita tomar en cuenta. Alfa, ya sabíamos, ya hemos platicado, es el error de tipo 1, es el ver diferencias donde no las hay. Entonces, ¿en qué nivel estamos trabajando ahí? .05, .01, .001, eso lo decidimos. ¿Ok? Lo convencional y lo estándar es .05. Y finalmente la potencia estadística, que si se acuerdan, habíamos platicado en las sesiones anteriores, que un valor adecuado de la potencia estadística era de .80, 80%. Aquí dice .95, pero es demasiado alto, lo vamos a modificar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a, ah, bueno, y finalmente, lo olvidaba, en esta parte de acá, que yo lo estoy mostrando, lo que nos muestra es los resultados. ¿Sale? El resultado de mi análisis, del tamaño del efecto y qué es lo que podemos nosotros hacer. Muy bien. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Voy a contextualizar y lo hago. El contexto es el siguiente. Imagínense que yo estoy comparando una terapia contra un grupo de control. Es decir, que tengo dos grupos. Ahí yo no estoy relacionando grupos. Lo que estoy haciendo es comparando variables. Por ejemplo, la media de síntomas depresivos en el grupo de tratamiento contra la media de síntomas depresivos en el grupo de control. A ese estudio se le llama comparación de medias. Es una comparación de dos medias, de dos medias independientes. Entonces yo voy a mi catálogo de familia de curvas, de familia de pruebas que yo puedo hacer y me acuerdo que las pruebas T son las que me ayudarían a comparar dos medias. ¿Ok? Entonces en la primera pestaña donde dice familia de curvas, me aparecen distintas curvas. La curva exacta, curvas F, curvas K cuadrada, curvas Z y además las curvas T. Entonces yo selecciono la curva T porque es la que yo me acuerdo que me permite comparar dos medias. ¿Ok? Bueno, entonces aquí yo voy a escoger donde dice prueba estadística. Me va a dar, a partir de yo haber escogido una curva T, me va a dar diferentes opciones. Y yo puedo ver que la opción que me va a hacer muy conveniente en esta parte va a ser la de medias. Las primeras dicen correlación, regresión bivariada, regresión múltiple, medias. ¿Ok? Y en la parte de medias que nosotros vamos a tener, vamos a tener la parte de medias que es la diferencia entre dos medias independientes, dependientes, perdón, que son emparejados, valga la redundancia. Medias que es diferencia entre dos variables independientes, medias independientes, dos grupos, o una diferencia de una constante, que es una muestra de un caso, ¿no? De una muestra. ¿Ok? Y luego tenemos algunas que son no paramétricas. Aquí la que me interesa como son dos grupos independientes, me interesa la de medias, diferencia entre dos medias independientes, dos grupos. Entonces le doy clic. Entonces me empieza a mostrar algunas opciones que nosotros podemos tener acá. ¿Ok? Les repito, en tipos de análisis hay varios. Se puede hacer post hoc, que es después de haber hecho el experimento, o se puede hacer a priori, que es antes de hacer el experimento. Entonces le voy a poner a priori, porque lo que quiero calcular es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Eso es lo que me interesa, calcular el tamaño de la muestra. Me pregunta cuántas colas. Vamos a suponer que el grupo de terapia y el grupo de control, yo estoy suponiendo que van a ser diferentes, pero desconozco si realmente así son, o sea, si es mayor o menor. Entonces voy a dejar como una hipótesis no direccional. ¿Qué significa una hipótesis no direccional? Recuerden de la animación que les mostré, una hipótesis no direccional es una hipótesis a dos colas. Entonces cambio aquí, dos colas. ¿Ok? Luego me pide el tamaño del efecto. Dice el tamaño del efecto y me sale una burbuja, no sé si la alcanzan a ver, pero me sale una burbuja donde dice cuáles son las convenciones del tamaño del efecto. Y nos dice que .20 es pequeño, .50 es mediano, .80 es grande. Entonces vamos a suponer que yo quiero un tamaño del efecto grande. Entonces voy a poner .8. ¿Sale? Yo quiero un tamaño del efecto grande. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente pueda ver que la terapia sí es la que está funcionando. ¿Sale? Eso es lo que yo sí quiero ver. Que la terapia sí está funcionando. Entonces yo tengo que ser más estricto. Muy bien, voy a tener un alfa, que es un error de .05, es lo convencional en psicología. Entonces voy a dejarlo .05. La potencia estadística la voy a cambiar a 0.80 para más o menos estar en una potencia estadística acorde con lo que podamos hacer. Y hay una cosa que se llama razón de alocación, N2 entre N1. ¿Qué significa esto? El tamaño de los grupos. Yo quiero que los dos grupos tengan el mismo tamaño. Entonces si tienen los mismos tamaños el grupo de control y el grupo de tratamiento, entonces quiere decir que N2 entre N1 tiene que ser igual a 1. Porque digamos, si yo tengo 20 participantes en un grupo y 20 participantes en el otro grupo, entonces 20 entre 20 da 1. Si nosotros tenemos 40 participantes en un grupo y 20 participantes en el otro, 40 entre 20 es igual a 2. Entonces habría que poner aquí 2. ¿Sale? Entonces esta razón, esta división tiene que ver con el tamaño del grupo 1 contra el tamaño del grupo 2. Si yo pongo aquí 1, eso quiere decir que ambos grupos son del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces ya tengo todos los elementos para poder calcular el tamaño de la muestra. Recuerden, el tamaño de la muestra va a ser importante. Porque imagínense que yo digo, ah no, pero yo tengo una escuela en la que yo puedo hacer este tratamiento. Y en esa escuela hay 20 alumnos. Ah, pues con 20 el armo, porque pongo 10 en un grupo y 10 en el otro grupo y listo, hago mi desarrollo. No, desgraciadamente no. Nosotros tenemos que hacer un cálculo de qué tamaño va a ser la muestra para darnos cuenta de si la muestra que nosotros podamos tener disponible nos va a ser útil. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le voy a dar calcular el tamaño de la muestra. Entonces le doy click en calcular. Y me aparecen los siguientes resultados que les voy a ir platicando. ¿Ok? Bueno, de primera instancia, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos ver una gráfica en la parte de arriba, la cual nos indica las dos curvas. La curva del nivel alfa, que es la de color rojo, y la curva del nivel beta, del error beta, que es la curva azul. Nosotros podemos ver una línea verde, la cual va a dividir el error alfa con el error beta. Aquí como estamos hablando de dos colas, como les muestro en las figuras en test, nosotros tenemos alfa medios de este lado y alfa medios de este lado. Eso lo explico en las laminitas de test. Pero si nosotros movemos esta línea verde, se las voy a señalar, si nosotros movemos esta línea verde que se encuentra aquí, esta línea verde, si nosotros la desplazamos y hacemos más chiquito beta, es decir, vamos desplazándola en esta dirección, ¿qué es lo que va a ocurrir? La alfa va a crecer. Si nosotros al revés bajamos hacia alfa, la beta va a crecer. ¿Eso qué quiere decir? Que los errores uno y el error dos están relacionados. Mientras uno crezca, el otro disminuye y viceversa. Entonces hay que tener ahí cuidado, porque entre más pequeño sea alfa, eso quiere decir que va a ser nuestro estudio mejor para evitar un error tipo 1. Pero quiere decir que se va a poder cometer un error de tipo 2. Y al revés también. Si nosotros aumentamos el error de tipo 1, va a disminuir el error de tipo 2. Entonces están relacionados. Entonces esta gráfica que ustedes ven aquí es esa relación. Bueno, luego, ¿qué resultados vemos? Estos dos primeros no voy a concentrar. Estos tres primeros. Ahorita no me voy a concentrar mucho. Eso lo vamos a retomar cuando veamos Pruébate. Pero sí quiero esta parte de acá. Esta y este de acá. ¿Por qué? Bueno, y el tercero. Estos son el tamaño de la muestra que nosotros obtenemos finalmente. Lo que me dice es que el grupo 1, por ejemplo, de tratamiento, tiene que tener 26 participantes. El grupo 2, el grupo de control, tiene que tener 26 participantes para un total de 52 participantes si queremos lograr una potencia estadística de .80. Es decir, este 52 es el valor mínimo para que mi prueba sea correcta. ¿Sale? Bueno, ¿qué me permite G asterisco Power? Es cómo aumenta la potencia estadística conforme yo voy aumentando la cantidad de personas en mi muestra. ¿Sale? Entonces, quiero que vean una cosa muy importante. Hay una parte aquí abajo que dice graficar los valores XY. ¿Sale? Esta parte va a ser muy importante y la voy a comentar para finalizar la sesión. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Voy a ingresar a esta parte y esto me va a abrir una ventana emergente que ahorita les voy a compartir. ¿Sale? Entonces, esta ventana emergente que yo ahora tengo, ¿sale? Me va a permitir graficar cómo aumenta la potencia estadística a partir del tamaño de la muestra. Entonces, en la primera parte lo que voy a hacer es el eje de las 10. ¿Ok? Voy a cambiar en el eje de las 10 la potencia estadística. Yo quiero en el eje de las 10 la potencia estadística. Y en el eje de las X voy a poner el tamaño total de la muestra. ¿Sale? Y bueno, hago la gráfica y lo que voy a observar en esta gráfica es cómo aumenta la potencia estadística conforme yo aumente el tamaño de la muestra. Acuérdense, yo había supuesto que yo tenía una escuela, que me prestaban una escuela y que yo podía poner 10 en un grupo, 10 en el otro grupo y eso nos manda a 20. Entonces, aquí nosotros podemos ver, aquí está el 20. ¿Ok? Entonces, este 20 nos va a dirigir a este valor. ¿Ok? Sin embargo, este valor que está aquí nos dirige única y exclusivamente, perdón, única y exclusivamente nos dirige hacia un valor de la potencia estadística de 0.4. O sea, solamente 40%. Y es una potencia estadística muy, muy, muy baja. Entonces, lo que nosotros quisiéramos lograr en lugar de estar en este 4%, en realidad lo que nosotros quisiéramos, por lo menos, es que estuviera en este punto de ahí. Ese punto de ahí ya sería aproximadamente este 80%. Sin embargo, a partir de este punto hacia arriba es donde nosotros podemos ver que crecería mejor nuestra potencia estadística. Ya si queremos llegar cerca del 1, eso nos está indicando en cerca del 1, que necesitamos aproximadamente 100 participantes para poder decir que nuestro estudio tiene una potencia estadística alta. Entonces, este es un programita que les quería mostrar simplemente para dar un cierre con respecto a este punto número 5 que tenemos aquí. ¿Ok? Lo que vamos a ver en la próxima sesión, obviamente, pues es el paso número 6, que es el último de la prueba de hipótesis, sobre cómo vamos a evaluar, a partir de los resultados, qué hacemos con la hipótesis nula.